Aquí en el set son el congresista José Cueto de Avanza País y Carlos Anderson, congresista de la República de Renovación Popular, perdón. Hacemos la corrección y la precisión. Buenas noches, bienvenidos a... No, él no es de Renovación Popular. No, usted es de Renovación Popular, sino que es de la precisión. Carlos es un ente independiente que navega con su bandera pirata. Parlamentarios, ambos de la República, y hay varios temas pendientes, pero comencemos con lo último que ha sucedido esta tarde, que fue justamente esta conferencia de prensa en la que se habló no solo del denominado bufet de los alimentos que reciben los parlamentarios en días de sesión de pleno, vamos a hacer esta precisión, por supuesto, pero también de las últimas adquisiciones, bienes y servicios en el Parlamento. Comenzamos con usted, congresista Cueto, para conocer un poco su reacción, porque, claro, ya se ha dicho, no a los servicios de bufet, cada parlamentario va a pagar sus propios alimentos, pero también se han hecho algunas precisiones con relación a justamente estos servicios. Estudios bastante altos, por no decir millorarios, que se han venido adquiriendo en el último año en el Congreso de la República. ¿Reacciones? Mira, en principio te voy a decir que ese es un tema netamente administrativo que los congresistas no sabemos, a mí personalmente, tampoco me interesan. Y yo creo que se está haciendo demasiado bulla. Y esto surge inmediatamente después de que el Congreso, no solamente por la labor que hemos venido realizando, sino que empiezan a verse todos los problemas que hay en la SUNEDU, con los pagos, estos asesorías, y que hay en otros ministerios también, y se empiezan a destapar todas estas cosas. Y ahí, yo sé que no les va a gustar mucho a los caros amigos de muchos medios, pero toda la caviarada ha soltado desde hace tiempo las baterías contra el Congreso. ¿Es decir, intencional? No, no, sí, por supuesto que sí. No voy a disculpar de que haya, que si cuesta 80, me parece que está bien exagerado eso ahí. Pero esas cosas no tienen nada que ver con lo que se trabaja en el Congreso. Primero, como te digo, porque son temas directamente de la parte administrativa, que vuelvo a repetir, los congresistas no tenemos nada que ver ahí y no sabemos tampoco nada. Yo me he enterado por las noticias que costaba 80 dólares en el bufé. Que yo se pasa, muchas veces ni lo uso, porque nosotros en la bancada tenemos nuestra plata y compramos nuestro rancho. Pero fuera de eso, me parece un poco, ya está bien. Surgió, desde mi punto de vista, debieron analizar, investigar un poco más y no soltar esto, obedeciendo, sabe Dios, a qué tipo de intereses. Y han centrado todas las semanas y siguen con la misma cataleta en el tema alrededor del Congreso. Seguimos con lo mismo. Congresista Anderson, ¿a usted le parece también, digamos, una especie de imposición sobre la mesa del tema de cuánto se estaba invirtiendo en buffets, cuánto se está invirtiendo en compras de alfombras, de pantallas LED, que se han hecho algunas precisiones. Por ejemplo, el día de hoy en la conferencia conocimos que se ha cotizado, algo que, claro, no lo decía en el reportaje, el tema de cómo retirar los curules, el cableado, en fin, etc. Mira, yo acabo de regresar de mi semana de representación. He estado en parte aquí en Lima, en los barrios altos, en Coyique, en los barrios altos viendo el tema de seguridad, en Coyique viendo temas de agua. He estado el resto de mi semana de representación en Piura, viendo problemas del mundo real, terribles, como por ejemplo la contaminación en Colán, una contaminación que la verdad que está matando ahí lo poco de turismo que se puede generar. He estado verificando y viendo temas también relacionados con el tema de la salud, la falta, por ejemplo, de un hospital de alta complejidad, que es un reclamo de todos los piuranos, la ausencia de todo un sistema de primera línea de defensa. He estado conversando con la Policía Nacional, donde me queda claro también que tienen un espada de Damocle porque están por cerrar la escuela de policías. Hay 5.300 policías para casi 2 millones de personas. O sea, vengo del mundo real. Esos son los verdaderos problemas a los que sinceramente se le da muy poca prensa. Pareciera que esos problemas no existen y creo que es importante ponerlos sobre la mesa. Ahora, soy consciente y hay que entender que efectivamente temas como los que tú acabas de señalar, del almuerzo, estas cosas, qué sé yo, de inmediato echan, digamos, gasolina a un incendio que es la poca o nula reputación y representatividad que tiene toda la clase política y en particular el Congreso de la República. No me cabe ninguna duda de que esto de alguna forma es siquiera natural. Pero como bien dice aquí mi colega, son cosas de carácter administrativo de las que uno... De las que no hay conocimiento como parlamentario. Y ahí quiero, por supuesto, a mí nadie me pidió votar, ¿no? Porque queremos comprar esta alfombra, sí, pero sin embargo, mira, la prensa en general, lo que dice son los 130 comechados, galifardos, muertos de hambre, peseteros y todo lo demás. Bueno, los calificativos en realidad de la nota del dominical no los vamos a juzgar nosotros. No, 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 no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo por ti. Sí, pero no lo digo por ti. Mira, perdón, mira cómo te sienten, ¿no es cierto? Imagínate cómo se sentirán aquellos de nosotros. Por ejemplo, yo casi siempre almuerzo con los trabajadores, porque de hecho, yo creo, me van a disculpar, ¿no? En los que piensan diferente, porque es una tremenda estupidez del siglo XXI, tengamos un comedor de congresistas y un comedor de trabajadores. Yo prefiero... La verdad... No, pero también es cierto, a ver, en posición ciudadana normal, si un día a mí me cambian el menú y me lo ponen un poco mejor y con diversas opciones, lo que sea voy a tener la curiosidad de preguntar, ¿y aquí qué está pasando? ¿De verdad? Sí, de verdad que sí. Sí, de verdad que sí, por lo menos sí es algo que me corresponde directamente. Bueno, está bien, de acuerdo, esa es tú entonces, ¿no? Por ejemplo. Yo en particular, como te digo, yo casi no voy, ¿no? En las noches sí, porque claro, está todo cerrado alrededor, ¿no? Y hay cosas que se han dicho que no son verdad, pero nuevamente... ¿Cómo cuáles? A ver, como que todos los días te pagan, ¿acaso nosotros nos pagan? No, en sesión de pleno. Ah, no, muy pocos. No, muy pocos. Al principio creo que eran todos los días y que costaban 190 soles diario, todos los días, así que no. Bueno, pero ok, entonces, mira, por mí que no nos den ni siquiera agua, yo voy con mi termo de demoliente y ya está. Si eso es lo que la gente quiere, perfecto. De acuerdo, póngale la atención. Yo lo que creo, por ejemplo, en materia, digamos, presupuestaria en el Congreso, es que sí hay poca transparencia, muy poca transparencia. Creo, por ejemplo, de verdad, creo y lo propongo aquí para que se elimine el comedor de congresistas y solamente hay un comedor para absolutamente todo. Se come muy bien en el otro comedor, digamos, de trabajadores, ¿no? Creo que hay que ponerle el foco, sí, a la manera como se utilizan los recursos, porque además también hay cerca de 4 mil trabajadores, ¿no? Para 130 congresistas. Demasiados. O sea, la verdad que es increíble. Yo quisiera saber si todos los trabajadores están ahí. Yo creo que hay muchos que son fantasmas, ¿no es cierto? Hay decisiones que se toman en materia presupuestal. Nadie sabe exactamente, es una cosa bien extraña, ¿no? Porque nosotros les pedimos cuentas. Yo acabo de poner, de presentar un proyecto de ley, por ejemplo, para que los gobernadores y los alcaldes den cuenta, por ejemplo, de su ejecución presupuestal. Pero en el Congreso, que ellos sepan, nunca nos han dicho cómo han gastado el presupuesto ni nada por el estilo. Toda la parte administrativa se maneja como si fuera, no sé, un gran secreto. ¿Un gran secreto? Yo por eso he presentado un proyecto de ley. Bueno, voy a presentarlo. Estoy trabajando con mi gente para que los gobernadores también vayan al Congreso a rendir cuentas. Ah, pero es mi ley. No, 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 pero yo estoy pasándolo junto con los ministros para que sean interpelados. O sea, que vayan a rendir cuentas allá. Los gobernadores. Los gobernadores. Y los alcaldes. Porque realmente, una vez que son elegidos, son reyes. La mayoría están en cárcel, con juicios. Está bien. Pero ya han destruido su... Bueno, mejor dicho, no han hecho nada en su región. Mira tú los últimos 10 o 15 años. Los montos que se les han dedicado, que no son pocos, son cientos de millones. Sobre todo en la macroregión sur. Para que vean solamente el azul. Cientos de millones, de los cuales casi el 50% de los mismos, se regresa al Estado. Y del otro 50%, un gran volumen de ese dinero es malversado, robado en algunos casos y están por eso en la cárcel. Y sobre todo, no son utilizados adecuadamente. Yo he visto en algunas zonas, piscinas donde no hay agua en el pueblo. La de Charate, por ejemplo. Exactamente. La desconexión que se vive. He visto monumentos, he visto uno, un día casi me caigo de espalda, un dinosaurio o algo por el estilo, en una ciudad donde la gente no tiene pistas ni veredas. O un estadio para 5.000 personas donde la gente de esa población no llegan a 3.000. O sea, mira la estupidez y la forma como esta gente, que es elegida por los mismos ciudadanos... Ni siquiera los atienden. No, para nada. Una vez que llegan a ese puesto, se olvidan de su población. Y son ellos los responsables. No Lima, no el Congreso, no el Gobierno Central. Ellos son los responsables. Y eso hay que decirle a la gente, que aprenda a votar. Hay un tema también pendiente que se los quiero consultar. Si es que ya viene sonando quizá en el Parlamento o entre las bancadas. Y es con relación a la protección que se ha solicitado en algunas veces, protección extra, cuando se conoce de movilizaciones. Este miércoles está ya, y es de manera pública, una movilización de personas que llegan específicamente, que se trasladan de Puno a la capital, que le están denominando la segunda toma de Lima. Que espero que lo se tengan en el camino. La segunda toma de Lima, sí. Esto generaría, digamos, que se pida mayor número de resguardo en los alrededores. No, Ivana, no. No, no, ahí lo que tiene que pasar es que la policía o las fuerzas del orden en general, si es que es verdad que van a tomar buses, pues escuchado, que quieren, ya están en la zona alta llamando a gente para subir a buses y venir a Lima, esos buses ahí nomás saliendo de Puno deben ser detenidos. Deben ser detenidos. Estamos en estado de emergencia. Puno está con un comando unificado. O sea, no tienen por qué venir a Lima. No tienen por qué venir. Si es para eso lo que quieren venir. O sea, se les debe detener. Terminan con el evento. Acá hay que poner orden. No darles todas las facilidades. Vengan. Está prohibido. Porque en zona de emergencia tú puedes decirle, un momentito, el derecho de tránsito está prohibido. De reunión, todo lo que está prohibido cuando estás en estado de emergencia. Y si sabes, porque sabemos, así como tú te has enterado, todos nos hemos enterado, que quieren armar un grupo, que yo lo dudo, pero porque quieren, ganar un grupo y venir, hacer la segunda, tome Lima de todos lados, pues se les tiene antes. Simplemente detiene a los buses. Entonces, y agarras uno por uno. ¿Usted quién es? Identifíquese. Y te vas a llevar un montón, o la policía se va a llevar un montón de sorpresas ahí. ¿Y el permiso para las marchas pacíficas? ¿Dónde te querías? No procede. Estamos en estado de emergencia. No procede. Y acá aprovecho para decir que me hago vergüenza escuchar al ministro de Defensa, ¿no? Diciendo las marchas son constitucionales, como dándole el amén, el ministro de Defensa, que debe poner orden, dándole el amén a las marchas. Está totalmente en cualquier otro estadio ese señor. ¿Considera también algo similar? ¿Es decir que se les debe intervenir? No, no, no. No, no, yo soy un poco diferente en ese sentido. Yo creo que las marchas pacíficas, por ejemplo, son un derecho. Porque si fuera así, en estado de emergencia, se hubieran prohibido, por ejemplo, las marchas organizadas por Willilax y todas estas frentes del Parque de Justicia. Y creo que ahí no te has dejado de eso, ¿no? No, sí. Yo siempre he hablado de que en estado de emergencia no pueden haber marchas de ningún tipo. Bueno, perfecto. Eso es ser coherente, pero otros no. Entonces, yo sí creo que es importante que la ciudadanía pueda expresarse. ¿Hay cosas de qué quejarse? Por supuesto que sí. Te lo acabo de decir. Mira, estando en Piura, ciudadanos tocándole la puerta, fuera del gobierno regional, ¿no? Vamos a impedir que esos ciudadanos vayan y, por ejemplo, en Piura, y le reclamen a su gobernador queremos hablar sobre estos temas de salud, sobre estos temas de educación, etcétera, ¿no? Entonces, no. Lo que sí hay que hacer bien claros, hay que tener la suficiente autoridad y manos duras, si tú quieres, para simplemente hacer que se cumpla el imperio de las leyes, ¿no? Es evitar a través del trabajo de inteligencia para identificar justamente a aquellos que están dedicados exclusivamente a ir a ver cómo reventamos todo esto, cómo seguimos incendiando la paradera. ¿Pero usted cree que el trabajo de inteligencia en estos momentos está dando algunos resultados que realmente se esperan? Bueno, el trabajo de inteligencia ha dejado muchísimo que desear. Yo lo dije en el Pleno, ¿no? Desde la primera vez, porque, caramba, cuando... Hay un concepto, ¿no? Es muerte avisada, guerra avisada, no mata gente. Y nosotros hemos visto un montón de gente morir a pesar de que se nos había avisado de que venía la guerra, ¿no es cierto? Entonces, es responsabilidad del ministro del Interior, de las autoridades de inteligencia, evitar justamente que estas personas que vienen a robarse, digamos, la protesta pacífica, legítima, y convertirlas después en simplemente caldo de cultivo para el caos y para, no sé, pues su sueño de opio de una asamblea constituyente. A ver, yo le voy a dar un alcance que Carlitos no conoce. El trabajo de inteligencia es dar la información. La ejecución de la misma depende del ejecutivo, de los ministros, que tienen las fuerzas para actuar o no actuar. Pero inteligencia, sí, tú lo acabas de decir, ya se sabía. Y ya se sabía que había gente que se había metido en estas marchas. Entonces, ¿hay responsabilidades? ¿Hay responsabilidades? Por supuesto que hay responsabilidades. Esta gente está identificada, la tienen identificada. Ahora, de ahí, a que los capturen, los tengan, que debieron hacerlo, bueno, ya es un tema. Y en este caso, el Consejo de Seguridad Ciudadana que se va a convocar o que se lo ha anunciado la presidenta Diana Boluarte, ¿qué tipo de funciones tendría para justamente tratar de controlar o poner orden en nuestro país? Tiene que haber decisión política, Ivana, no hay otra manera, porque la información de inteligencia normalmente se tiene, se sabe, se le pasa la información. si no quieren actuar por el motivo que fuera, porque de repente tienen el temor de que pues le va a caer, como que va a caer, ¿no? Denuncia, porque acuérdate que estamos rodeados de un montón de derechos humanistas por todos lados que usan este tipo de acciones para después denunciar a los que son la cabeza. Del otro lado, tú no tienes identificado a los líderes, porque ellos a mí serían denunciados, posiblemente. pero si tienes a un general, tienes a un general de la policía, tienes a los ministros que son los que denuncian, a los que denuncian, pero no hay del otro lado, no se identifica. Pero José, perdóname que discrepe contigo aquí, ¿no? O sea, el trabajo de la policía, el trabajo de las fuerzas armadas, por supuesto, que es establecer el orden público, asegurarse de que no haya, pero si hay abusos, si se producen muertes de esta naturaleza, la obligación es justamente identificar quiénes son, cuál es la línea de comando y todo lo demás. O sea, deslindar responsabilidades. Lo que no se puede hacer, por supuesto, es lo que hacen mucha gente ahí del lado de la izquierda y de la ultraizquierda que dicen, pues, que toda la policía se asesina, que, qué sé yo, que tiene un genocidio y todo lo demás. Eso definitivamente no. Pero lo otro, ¿no? Sí, hay que actuar con la fuerza de la ley y no con la fuerza por sí mismo. Ese es el discurso que toda la ley hace, pero que siempre termina los policías y la fuerza de la ley, los únicos que son denunciados. Les pido, cambiando de tema, muy breve, una respuesta antes que nos gane el tiempo. La presidenta Dina Boluarte ha dicho, colaboro con el Ministerio Público en esta nueva convocatoria que me han hecho por justamente las preguntas que me quieren hacer o la información que tengo que dar por las muertes lamentables que se han registrado en diciembre, enero de este año, pero mi participación sería remota, algo que he venido solicitando, es decir, no presencial. ¿Les tendría algún tipo de incomodidad, reacción, congresista Anderson? No, es lo legal. Será legal, pero la política está llena de gestos, ¿no? Así como hay quienes tiran piedra desde lejos, ¿no? Y es un acto de cobardía. Creo que hay que enfrentar la crisis política así, directamente. Si la señora Boluarte está tan convencida de la valía de sus puntos de vista, no debería tener ningún problema en hacerlo de frente. ¿Para usted congresista cuotó? Para mí es lo mismo. Cada vez que a uno lo cita, uno puede ir, pero si por algún motivo, me imagino que ella tendrá su motivo ese día, fecha, y lo puede hacer en forma virtual, es legal. Que no les guste a unos o a otros, puede ser, pero si ella no va por su cargo, porque está, no es Castillo, pues que salía caminando por la calle y se aparecía en la fiscalía, ¿no? No hace eso, ¿no? Ya verá, ella se va, pero si no puede, tiene la... Tenemos un montón de congresistas que pudiendo ir al Congreso no lo hacen. Entonces, imagínate que vas a pedirle a la Presidente. Muchas gracias, Amos, muchas gracias al congresista José Cueto, parlamentario de Renovación Popular, al congresista Carlos Anderson por estar con nosotros en las cosas como...